Aquí está la caravana de la muerte Si quieres correr, tienes que esconderte Si tienes que luchar, tienes que ser fuerte Pues han venido a desaparecerte Pinochet, abusaste del poder Pinochet, mataste por doquier Pinochet, asesinaste a más de cien Pinochet, en la cárcel te vas a joder Dejo ese color de tu conciencia Y ahora vas camino a la demencia Tu mandato lleno de violencia No tuviste piedad ni clemencia Vista tus derechos humanos Te aplastas como a un gusano Cuando los acusas Simplemente se lavan las manos Pinochet, abusaste del poder Pinochet, mataste por doquier Pinochet, asesinaste a más de cien Pinochet, en la cárcel te vas a joder Pinochet... Pinochet, mataste por doquier Pinochet, tummulldo